Y es que se registra al menos la muerte de seis personas que pues trágicamente perecieron en este accidente en Intibucá, en la localidad de El Sorto, entre La Esperanza y Jesús de Otoro, en Intibucá. Entre los fallecidos se reporta el deceso de tres menores de edad, según lo que ha informado hasta hace algunos instantes los cuerpos de socorro, porque pues no se conocen las causas del hecho. Ya con nuestro compañero Henry Fiallos, que nos tiene la actualización de los hechos. Buenas tardes, Henry. Muchas gracias. Estamos aquí en el hospital Oscar Sorto, de Cruz Roja. Es el vicepresidente de la filial La Esperanza. Si nos puede, ya se ha corroborado, ¿qué se menciona las causas de este accidente automovilístico aquí en Intibucá? Efectivamente, desplazamos una unidad para recabar información de las causas. En una curva cerrada, el carro se despistó de la calzada. Entonces, dio múltiples vueltas. Iba la mayor parte de los niños y de los adultos en la parte de atrás de la paila. Efectivamente, salieron despistados del vehículo. La mayoría fue por aplastamiento del mismo vehículo. Se ha confirmado seis personas que han fallecido entre estas, en tres menores de edad. Dos se van a enviar de emergencia a San Pedro Sula. Sí, efectivamente, se van a desplazar dos unidades de Cruz Roja Hondureña, filial Esperanza y filial Jesús de Osoro, para hacer un transbordo posteriormente con potrería o tabla B, ya que lo cual las personas van gravemente heridas con múltiples traumas. Entre estas, se ha muerto una persona, una mujer en estado de embarazo. Efectivamente, en el lugar, en el lugar, estaba una persona ya sin vida, una de las tres personas ya sin vida, dos adultos, uno de 22 años, una fémina de 28 años en estado de embarazo, aproximadamente 24 semanas de embarazo, y una persona de aproximadamente 33 años de edad. Oscar, ¿qué andaba haciendo esta gente aquí en el departamento de Inquibucá? ¿Cuál era su fin, su propósito de viajar por esta carretera? De la información que hemos recabado, ellos se dirigían a un convivio familiar, iban a celebrar el cumpleaños del padre de uno de los obstisos. Entonces, posteriormente, como sabemos que el estado de la carretera de Xiguatepec a la Esperanza está en malas condiciones, hay muchos bachos. Entonces, por eso fue el despiste del vehículo. ¿Cuáles son las heridas que tienen las otras personas? Crece total acá en el Hospital de la Esperanza. Entre ellos hay múltiples heridas, ya posteriormente fracturas en miembros inferiores, trauma en zafalocranial abierto y trauma en zafalocranial cerrado, y posible fractura de cervicales. De los que van para San Pedro, uno lleva un trauma abierto y el otro no presenta movilidad en miembros inferiores. Sí, muchas gracias. Eso es lo que les podemos informar desde el departamento de Inquibucá en vivo para noticieros hoy mismo desde la ciudad de la Esperanza, en el departamento de Inquibucá, sobre este accidente que se ha registrado a la altura del asorto Inquibucá. Tipo despiste a la altura de esta zona donde hay una falla en la carretera que conduce de la Esperanza hacia Xiguatepec. Este es el contacto de Henry Friarios para Noticieros Hoy Mismo. La noticia del día fue presentada por Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. Gracias por informarse con nosotros y saludamos a nuestros compañeros con señales en directo aquí en el Distrito Central, nuestro compañero Olman Ucles y Alex Laine. Nos vamos a quedar con Olman Ucles. Olman, usted nos informa sobre otro accidente de tránsito que ha dejado como resultado una persona muerta. Buenas tardes compañeros, qué gusto saludarles tal como ustedes lo apuntan. En este accidente ha ocurrido en la calle principal de la colonia Sagastume y con un saldo fatídico, un muerto y tres personas heridas. Pero para comenzar esta noticia vamos a presentarles primero el testimonio de Alejandro Álvarez, quien llegó a la zona cuando vio el accidente y corrió para prestar auxilio a los heridos, con tan mala fortuna que al estar en el lugar de los hechos se enteró que el fallecido era su pariente. Escuchemos. Nosotros veníamos de la casa, teníamos un viaje familiar y nos dimos cuenta del accidente. En eso me bajé para poder auxiliar a las personas sin saber de que uno de los implicados era mi primo. Y al ver a las otras personas, quise ayudar con otras personas ahí, miramos que sus piernas estaban quebradas y de repente al verlos a ellos con vida me acerqué más a ellos para ayudarlos y poder ver qué se podía hacer. Cuando volteé a ver al varón que estaba boca abajo me di cuenta que era mi primo, ¿verdad? Y bueno, cómo son las cosas, ¿verdad? De repente nosotros teníamos el viaje y venimos a encontrarnos con esto. Y según me dices, Oscar se dirigía hacia la casa de ustedes también. Sí, sí, sí. Él era pasajero de la mototaxi. Él era pasajero de la mototaxi. Nosotros veníamos y él supuestamente iba para la casa, pero él no había avisado. Si no, no habíamos, ¿verdad? Pues estoy de acuerdo que él nos esperara para ir con nosotros, pero no sabíamos, no sabíamos. Como le digo, mi sorpresa fue al verlo ahí tirado, no sabíamos que él iba para la casa de mi tía, ¿verdad? ¿Te tocó ese amargo momento de tener que identificarlo sin imaginar nunca? Sí, la verdad que sí, al verlo, gran sorpresa. Y lo que hice fue avisarle a mi familia que estaba en el bolsito ahí atrás porque no pasábamos. Entonces, esa fue la sorpresa, ¿verdad? Porque nos bajamos con el chofer para ver qué podemos hacer. Y es que solo en el transcurso de esta mañana han sido tres los accidentes que se han suscitado en diversas partes del territorio nacional. Me acompaña el subinspector Kevin Pérez de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Seis muertos solo esta mañana, subinspector. Efectivamente, como Dirección Nacional de Vialidad y Transporte lamentamos estas noticias. Es lamentable reportar estas novedades, lo que es horas de la mañana. Recibimos la denuncia de un accidente de tránsito con una persona fallecida a la altura del kilómetro 24, salida al sur. Asimismo, el accidente ha ocurrido en la colonia Sagastume. Y el accidente en horas de la mañana también en lo que es en la zona del occidente. Tenemos, en total tenemos seis personas fallecidas, como en el marco de Conapren, tenemos cuatro, más las dos personas fallecidas registradas, lo que es en salida al sur y en la colonia Sagastume. Tenemos un total de cinco personas lesionadas, sin contar las personas que salieron en el accidente de hoy en la mañana, en la colonia Sagastume. Accidentes tenemos cinco, licencias decomisadas 284, incluyendo 216 por alcoholemia. ¿Qué dicen las investigaciones preliminares? Ustedes tuvieron personal oportunamente aquí en la colonia Sagastume. ¿Qué se puede informar a priori de lo que ocurrió en este incidente? Efectivamente, tenemos un equipo de lo que es la sección de investigación de accidentes. Ya está trabajando en el caso, todavía no se ha culminado. No podemos dar un reporte final, pero sí podemos manifestar que uno de los vehículos imprudentemente realizó maniobra de adelantamiento frente a una zona de curva. Todavía no lo hemos pasado a la fiscalía. Ya estamos casi terminando el informe para que pase a manos de la fiscalía. ¿Qué otros incidentes se han reportado? ¿Han habido choques en algunos puntos de la capital? Efectivamente, de horas de la mañana estamos recibiendo las denuncias. Han habido varios accidentes, alrededor de 10 accidentes en horas de la mañana. Gracias a Dios solo han sido daños materiales. No hemos tenido, aparte de los accidentes que ya reportamos, no hemos tenido más personas lesionadas. Agregarle a este informe, compañeros, que se trata de Emanuel Betanco, quien ha perdido la vida en este sector de la colonia Sagastume.